Pasiamo Kili 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 Prende 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 ¡Suscríbete al canal! 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 las oranjas, no les jete no me hacen nada no importa es el macabo que va a aceptar la patate la patate que va a aceptar la patate que va a aceptar el macabo puede hacer no puede hacer el macabo agregadas da no a a sobre la en la Son unります de la lluvia, son dos, son un artículo. No, 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 no. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ponte eso! ¡Ponte eso y están conmigo! ¡Todo así! ¡No me laicé, ¡no! ¡Oye, Jethia! ¡Ou es la auto? ¡Oye la auto? ¡Oye la foto, como la! ¡Il arrive, ¡il arrive! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No. Yo le diría que es la procureur. Si no es la blaguez. Si tu te pides el auerte. Monica vive. ¿Quién va a que ella venga a hacer esto? No, no, no. No va, no va. Yo diría que de mi manera. Monica viene a todo lo que hace. Bueno. La verdad es que... ¿Quién va a haber un señor aquí? ¿Quién va a haber un señor? ¿Quién va a haber un señor? ¿Quién va a haber un señor? Las cosas se han hecho como? La forma de desagor, de minaje, de todo Yo soy atendido Yo soy atendido como un... Heeeeh 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 Yo soy atendido como una convocación Fiche-me el caso con la convocación Las cosas están en casa Fiche-me el caso con la convocación Eso me hace bien Yo quería hacer una citación directa Fiche-me el caso con la convocación Antes que la muerte se aboutice La ciudad habrá vendido las cosas Es una citación directa Fiche-me el caso, eres un mú ¿Tú has comprado? Tú eres un mú Yo te voy a portar todo No, no te dijes de esto No te dijes de esto Yo le dijes de esta mujer Que son parte de las cosas Que son parte de las cosas Que son parte de las cosas Ella dijo que le fiche el caso La mujer dijo que le fiche el caso No te dijes de esto No te dijes de mi maria Que le dijes de esto Que si no te va a pas de género Entre la mujer Y no te voy a portar las cosas No me puede ser No me puede ser No me voy a gérer Yo voy a gérer Yo voy a gérer Mútib Tú no tienes que gérer Tú tú has jamás No te dijes de esto Que la mujer Para mi Ella es una copia Ella es soñando Una mujer ¡Ei me puede ser! Alom ¡Ei me puede ser! ¡Ei me puede ser! ¡Moi! No me comprendas ¿Xuede es una mujer Ella es una mujer ¡No te dijesde! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.